Gracias señora Presidenta. Hemos votado a favor de esta resolución porque estamos viviendo de forma muy dramática el drama de los inmigrantes que intentan llegar a Europa a través del Mediterráneo. Yo vengo del país Valencia, orillas del Mediterráneo, y en la coalición a la que represento hay compañeros y compañeras de Andalucía, de Lesilles Balears y también de Ceuta y Melilla, donde ese drama se vive cada día. Nos gusta la resolución porque reconoce la necesidad de dar un enfoque global a la cuestión de la inmigración, no al problema de la inmigración, a la cuestión de la inmigración. Nos gusta porque asume la responsabilidad de la Unión Europea por su política en esos países desde donde los cuales se origina esa inmigración y también porque destaca la necesidad de examinar nuestra política de cooperación. Porque solo una política de cooperación que realmente apoya a los países desde donde vienen estas pobres personas intentando mejorar su calidad de vida, que desarrolle realmente posibilidades de futuro en esos países, evitará que el flujo de esta inmigración sangrante continúe. Muchas gracias.